A esta hora nos trasladamos al Palacio Municipal donde el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, hace anuncios importantes. Escuchemos. Como alcalde de la ciudad de Caracas, quien también participó en las luchas estudiantiles de la década del 80, de la década del 90, luchas estudiantiles que eran duramente reprimidas, más de 32 estudiantes fueron asesinados en los 80 y en los 90 en la lucha por presupuestos justos para las universidades, en la lucha por la consecución de las reivindicaciones estudiantiles como pasaje estudiantil, comedores, bibliotecas. Esa lucha nos marcó para toda la vida y nosotros queremos asumir responsablemente que independientemente de las reivindicaciones que están solicitando los profesores universitarios y de la justicia que ha sido incluso reconocida por el propio gobierno del presidente Nicolás Maduro hasta el punto que al convocarse la normativa laboral ya se han logrado importantes reivindicaciones en materia salarial con aumentos que rondan el 150% de incremento. Nosotros también estamos obligados a salvaguardar la vida, los espacios, pero principalmente a nuestra juventud venezolana. Hemos tenido información por parte del ministro del Poder Popular para el Interior y Justicia que los sectores conspiradores de siempre, los sectores conspiradores que ya fueron desenmascarados hace 48 horas cuando presentamos las pruebas de que individuos como la diputada María Corina Machado, como el secretario de la MUT Ramón Guillermo Aveledo, como el señor Leopoldo López, están comprometidos en intentos de golpes de Estado, en desestabilización, en buscar la carne de cañón. Han habido reuniones interesantes entre esta señora Machado y algunos dirigentes estudiantiles. Hay presencia de supuestos, los llamados manitas blancas, en sitios que no corresponden al territorio nacional. ¿Qué están haciendo en algún país de la cercanía a Venezuela estos señores? Hay grabaciones que señalan que factores desestabilizadores tratarían de utilizar una marcha de la oposición o una marcha de los profesores universitarios para buscar los que tienen tiempo buscando el muerto, la carne de cañón, ensangrentar el desenvolvimiento pacífico de la vida democrática en Venezuela. Nosotros recibimos en fecha 26 de junio una notificación, no fue una solicitud de permiso, sino una notificación acerca de una marcha que realizaría algunos participantes del sector universitario el día sábado 27... día sábado 28, perdón. No hay ningún tipo de solicitud de permiso. Yo quiero mostrar esta gaceta, la número 22103 de fecha, viernes 25 de enero del 2002, donde está expresamente establecido los requisitos para la solicitud. Todos tenemos derecho, según el artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, todos tenemos derecho de realizar manifestaciones públicas, pero esas manifestaciones públicas son reguladas por las correspondientes alcaldías y esa regulación pasa por la solicitud de un permiso con la manifestación de la ruta de esa marcha para que además pueda el municipio y el gobierno nacional y el gobierno regional establecer cuáles son los mecanismos de seguridad que debe prestarse a las personas que participan en la marcha y a la población que no se vea afectada por el desarrollo de esa marcha. Aquí queda expresamente el artículo primero que debe hacerse con 72 horas de anticipación, que debe manifestarse cuál debe ser la ruta de la marcha y que deben garantizar los organizadores el normal desenvolvimiento de la correspondiente marcha. En ese sentido, aun cuando nosotros no hemos recibido ningún tipo de solicitud, queremos expresar que no se va a permitir el desarrollo de esa marcha en esa ruta que está planteada, si los sectores opositores quieren marchar, que lo hagan hacia el este de Caracas, por cuanto además, en fecha 18 de junio del año 2013, representantes estudiantiles de la Universidad Unearte plantearon la solicitud de un permiso para realizar una marcha desde la Plaza Morelos hasta la Plaza Diego Ibarra. Fecha 18 de junio se cumple con los requisitos establecidos en la Gaceta ya planteada y nosotros hemos dado, con la firma aquí del Director de Control Urbano, ya el correspondiente permiso para que esa marcha se realice entre la Plaza Morelos, con la ruta ya aprobada, hasta la Plaza Diego Ibarra. Yo quiero insistir en un llamado a la población, a los sectores universitarios, independientemente de cuál sea su ideología política, para que no se permita que la violencia se instaure en las manifestaciones públicas, para que la violencia no se permita que se instaure en las solicitudes o en la justicia de las reivindicaciones que vienen en este momento discutiendo los profesores universitarios. Tenemos pruebas, incluso les presentamos al país las pruebas fehacientes de que hay sectores de la ultraderecha venezolana que están absolutamente empeñados y fueron al Departamento de Estado norteamericano a solicitar un permiso para dar un golpe de Estado, para exacerbar las tensiones, para buscar la carne de cañón, para que pueda haber el muerto que ellos están buscando mucho más y lamentablemente decirlo, terrible decirlo, mucho más si ese muerto es un estudiante, es un joven, porque en la tremebunda, en la tenebrosa ecuación que maneja la ultraderecha venezolana, ese muerto les permitiría hacerse con sus objetivos, que es, en última instancia, hacerse con el poder de Venezuela. Nosotros, responsablemente, decimos que apoyamos cualquier tipo de manifestación pública que haga cualquier sector de la vida política, social, económica de Venezuela. Pero, en base a lo que establece la Constitución y la normativa vigente y la Gaceta que les acaba de mostrar, deben respetarse las normas, porque esas normas son las que nos permiten salvaguardar las vidas, los bienes, el normal desenvolvimiento de eventos como este que se está planteando. Así que la única marcha aprobada para el día de mañana ha sido solicitada por estudiantes revolucionarios para realizarse entre la Plaza Morelos y que se culmine con un acto político-cultural en la Plaza Diego Ibarra. ¿Quiere decir entonces que no solamente sectores académicos, universitarios están involucrados en esto, sino sectores de oposición de la derecha venezolana coordinados estos actos? No tenemos ninguna duda de que hay sectores de la ultraderecha venezolana queriendo inmiscuirse, queriendo involucrarse. Vemos, por ejemplo, dirigentes políticos de la ultraderecha venezolana, como la señora Estamachado, como el señor Leopoldo López, que además jamás estudiaron en una universidad pública, jamás. Estudieron en universidades privadas o en universidades en el extranjero, y han participado en reuniones y en esas reuniones insisten en que debe escalarse el conflicto profesoral-universitario. En esas reuniones y en ya pruebas que nosotros presentamos hace 48 horas, esta señora diputada Machado señala que es necesario buscar una vía que no sea ni dialogante ni electoral. La única vía no dialogante, no electoral, que se conoce en política, es el golpe de Estado y la violencia. Y a reuniones, además, donde sectores del llamado Frente Institucional Militar, que es un sector de ultraderecha que permanentemente promueve la realización de desestabilización y incitar a la existencia de un golpe de Estado, donde dicen que, bueno, que debe quemarse la ciudad, donde dicen que debe aprovecharse cualquier tipo de situación en esa marcha para que la ciudad se queme. Nosotros no vamos a permitir que ensombrezcan y que ensangrenten el centro de la ciudad de Caracas. Nosotros no vamos a permitir que se den o se asuman la carne de cañón que ellos están buscando. Nosotros estamos obligados a resguardar las vidas de nuestros jóvenes, de nuestras jóvenes, independientemente de cuál sea su ideología política. ¿Hay antecedentes de hechos de violencia cuando la posición ha convocado hacia el centro de Caracas, esta zona de la ciudad capital? ¿Qué nos puede decir al respecto? Hay abundantes ejemplos. Miren, nos dañaron la plaza de Guibarra en una oportunidad, quemaron el cerro Guaraira Repano, destruyeron un pedeval en la estación de Bellas Artes. Por eso existe una normativa. La normativa obliga a que se haga una solicitud con 72 horas de anticipación. Esa solicitud nos permite a nosotros establecer, junto con los organizadores de la marcha, cuál debe ser la ruta conveniente. No es una notificación, y no es una notificación que ellos nos entregan 24 horas antes del evento. Es una solicitud de permiso con la ruta correspondiente para que se pueda dar el despliegue, la coordinación necesaria con los órganos policiales, nacionales, regionales y municipales, las reuniones con el ministro del Poder Popular para el Interior y Justicia para que la manifestación pacífica consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 68, pueda realizarse en esos límites, en límites pacíficos. Lo que nosotros notamos es, en primer lugar, un desdén acerca de la normativa que existe en este país, que debe ser respetada por todas y por todos. Y por otra parte, estos grupos minoritarios que no se han podido hacer el poder con elecciones, porque Hugo Chávez y el chavismo lo han derrotado en 14 oportunidades, pues están cada vez más inclinados a buscar una salida no dialogante, no electoral. Muchas gracias.